todas las semanas comparten con la teleaudiencia las últimas tendencias en decoración de interiores y este fin de semana en el mes de papá las promociones son pensadas para él y tienen que ver con la comodidad que brindan los sillones y sofás con tarjeta naranja del 6 al 15 de junio hay 10% de descuento con z3 y cero interés pero además durante todo el mes de junio todos los días también con tarjeta naranja le ofrecen 6 cuotas y 15 por ciento de bonificación el living es el alma de la casa la zona donde más tiempo pasamos con amigos y familia por lo que el sofá o sillón como el mueble central de la estancia cobra una gran importancia a la hora de decorar y vestir este espacio el día del padre es una excelente oportunidad para compartir y la promoción que ofrece hiper wall y con tarjeta naranja vale la pena